Buenos días, buenos días. Aquí andamos desde Los Ángeles, el centro de Los Ángeles. Aquí llegamos en la calle La 14 y La San Pedro en el American Garment Center. Aquí pueden encontrar mucha ropa al mayoreo y también barata. La razón que venimos hoy es porque mi hija quiere empezar su tienda de internet. Y venimos aquí a Los Ángeles para chequear toda la ropa que tienen aquí disponible. Quiere empezar su tiendita de una boutique. Y aquí vamos a mirar toda la ropa que tienen disponible. Allí vamos a ver. Gracias. And some of these, it's only, these are by appointment only, those that are closed. This is in the closet, it's also here. 2 for 15? This would be 7 and you don't like any of them. Many shops are closed. Hello friends, good morning. In this video we want to show you a way to start your online boutique or selling via Facebook Lives. Or even if you want to start your internet website and you don't know where to start from the last style of fashion. We are here in the center of Los Angeles, as you can see, there are many stores. All these stores are of Mayoreo. Here they sell me in the menu, just one day on September. Every one day on September. All this street that you look at here is one day on September. There is a lot of offers. It's just how you see in the streets. Entonces, si tú estás aquí localmente en Los Ángeles, puedes venir aquí, ¿cuáles son las calles? Están en la calle Los Ángeles y como la 12, más o menos ahí se ubica, puedes encontrar todas estas tienditas, pero si tú estás fuera del estado de California, sea donde sea, en cualquier lugar de los Estados Unidos, te puedes meter a la página web Fashion Go, toda una palabra Fashion Go y esta página lo que es, es como un centro comercial de todas las tienditas de mayoreo. La mayoría de tienditas que ves aquí están en esa página, te tienes que registrar, te van a pedir tu permiso, pero aquí es donde todas las boutiques ordenan y ya se lo mandan por correo hasta su localidad. Algunas tiendas van a tener mínimo de compra, que quiere decir que te van a pedir que gastes mínimo 100, mínimo 200 o incluso te pueden decir en tu orden de 300 o más, envío gratis. Todo depende en cada tienda, pero vamos a agregar aquí un enlace a la página de Fashion Go. Lo más probable es que no puedas ver precios hasta que crees tu cuenta y les mandes una fotocopia de tu permiso de revendedor. Y así es amigos, como les explicamos aquí, mi hija pudo invertir dinero para su página de web y esas son unas de las tiendas que fuimos a mirar y sí pudo ordenar ahí directo y nos llevamos artículos directos de las tiendas. Pero como dijo mi esposa que si no está aquí usted local en Los Ángeles, váyase a esa página Fashion Go.net y ahí puede mirar lo que tienen aquí en este centro comercial. Muchas gracias por mirar el video, les agradecemos, toda la gente aquí que nos ha apoyado, muchas gracias, les agradecemos. Y si les gusta el video, denos un like. Y si quieren saber más de este tipo de información, suscríbanse para que queden pendientes con los próximos videos que vamos a tener. Y también háganle click a esa campanita famosa para que les manden notificaciones. Para que tengan información de los videos que va a llegar, gracias.